Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol, en el restaurant central. Coctel de niños sin alcohol. ¿Qué tal? A ver, pruébalo. ¿Te gusta? Está rico. Qué bueno. Voy a ver cuál se queda.